Autoridades, es aquí el Presidente Municipal de San José de Gracia, don Armando Rodríguez. Gracias a ustedes por recibirnos aquí. Gracias a Dios que siente. Realmente un agradecimiento a nosotros por el esfuerzo que hicimos. También está el vestido a la Adriana Flores. Ya está hecho, perdón. El licenciado Eduardo Vilatoma, en representación del Secretario de Turismo del Estado. Gracias a ustedes. Por acá está el Presidente de la Federación Mexicana de Automática, Eduardo Sarabia López. Me acompaña también la juez, juez árbitro de la Federación Mexicana, la señora Pilar Martínez. Y con mucho gusto me da al Profe Meche de Arce de Luna, el señor Alberto Pesada Leóz. Ellos se aventaron en este evento, me refiero a con el apoyo del Presidente, con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos. Pero los que hicieron hasta la noche fueron ellos. Un agradecimiento, un agradecimiento, un agradecimiento, un agradecimiento, un agradecimiento. Yo voy a acceder al micrófono a daros, nos van a dar más palabras. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor Presidente, representante del Gobierno del Estado de los Calientes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Y respaldando a todos los clubes organizadores de las carreras. Este año, bueno, llevamos dos años con pandemia, sin embargo, se han reducido mucho las carreras por ese motivo. Y esperemos que ahorita teníamos ya seis carreras programadas, llevamos dos. Esperemos que ya se regularice todo esto. También, como ustedes saben, la economía no está tan bien. O sea, apenas estamos recuperando y eso afecta a los lugares en los que ustedes estamos participando. Entonces, no me resta más que darle las gracias a todas las autoridades municipales, estatales, y los organizadores. Que gracias a eso, a ellos, estamos aquí presentes. Y a Manuel, que viene de representación del Club Calentano, que es el organizador de este evento, que está afiliado a la Federación Mexicana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. 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 Zacatecas. Gracias. 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 BIPLOC. BIPLOC. ¿Sí? ¿Así está bien pronunciado? BIPLOC. Siguiente categoría. BIPLOC. Invitamos al tercer lugar. Al corredor. Al corredor. De motos. Que le gusta la adrenalina. De lanchas. Que le gusta la adrenalina. De 160 kilómetros. Ya está casi subiendo allá. No sabés. Al señor Liceo. Ochoa López. Vamos a darle un buen aplauso. Qué felicidades. Tenemos en manos del presidente municipal. En manos del presidente municipal. Recibe su gran conocimiento. El señor Liceo. Ochoa López. Muchas felicidades. No haya de participar, señor. No haya de participar, señor. En segundo lugar. De BIPLOC. Francisco Hernández Pérez. Del club náutico de Salamanca. Arrasó Salamanca en este nivel, en esta categoría. Los tres lugares. Bonapato. Marcan Bonapato. De BIPLOC. Y en primerísimo lugar. Espero que esté presente. También del náutico de Salamanca. Vamos a invitar a el BIPLOC al señor Miguel Ángel Arena esta elizondo. pues así como las categorías que hoy se presentaron en San José Gracia, el SP2500, el S.B. Gasolina, el S.B. Gasavión y el BIPLOG, diferentes categorías que participaron en este campeonato tanto unos que todos llevan puntos y agradecimiento en nombre del municipio de San José Gracia les agradezco su participación en esta Copa Náptica en su quinta edición el municipio de San José Gracia, gobierno del estado y el centro político de hoy les agradezco de corazón su presencia, su participación y a todos los visitantes, a todos los espectadores de igual manera sigamos pues en la armonía la foto, vean todos los premiados todos los participantes para que vengan y la foto del recuerdo antes va a hablar Manuel vamos a apretar tres maripas uno de los patrocinadores hay tres botellas están postuladas del evento entonces, ¿dónde está la niña? a ver niña, saca unos papeles no, 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 no en al predominio voy a apoyar si no, pero no, no, no en pre� bei a ver, por que cada piloto erie, cada piloto comenzó su mano ya ketiño y es que se han done a veces que se suyena ¿elo enjego année? vas a abrir presión además el piloto me dice premio dice premio y el premio la Putaguna va a ganar el primo es el Nombre está publicado por el interno iktorito en el,'ampa ¿dejo en prisión ¡Premio! 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 Vamos a villain ¡Premio! 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 Vamos a invitar a a que se toman para que salgan todos los de atrás también vamos a invitar para que salgan todos para que salgan todos para que salgan bien ... Yo también, yo también, yo también quiero salir. ¡Felicidades! Les doy un agradecimiento muy merecido a todos los competidores, a todas las autoridades. ¡Aguar sigue la foto!